El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca oficializó la decisión de eliminar el periodo de vacunación antiaftosa de noviembre que correspondía a la categoría terneros. Los bovinos nacidos en otoño, que es un número menor, se vacunarán junto a los nacidos en esta primavera, lo que representa cerca de 3 millones de ejemplares. Según el director de los servicios ganaderos, Francisco Mucio, esta es una decisión adoptada en coordinación con los países que integran la COSALFA, Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa y con la CONASA, Comisión Honoraria Nacional de Sanidad Animal, grupo integrado por representantes de toda la cadena ganadera. La base de la fundamentación de esta medida es que luego de transcurridos 14 años de restablecida la vacunación antiaftosa en los bovinos y teniendo en cuenta el escenario actual de la enfermedad encaminándose a 4 años sin registros de fiebre aftosa en la región CONOSUR y en el resto de Sudamérica, se entiende que en el futuro de un Uruguay ganadero se tiene que comenzar el proceso hacia la erradicación de la enfermedad en la parte sur de nuestro continente. La decisión se ha adoptado fundamentalmente en el funcionamiento de sistemas de vigilancia basados en caracterizaciones de riesgo actualizadas a los sistemas actuales de producción y los cambios en el comercio internacional y regional que sean capaces de la detección precoz de la enfermedad en caso de la reintroducción, dice el documento en el que se fundamenta esta resolución. Es por ello que a partir del mes de diciembre comenzará una campaña de capacitación a veterinarios de generaciones que no han conocido la enfermedad. El doctor Francisco Mucio, director de los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca nos habló de estos temas. En una síntesis de las razones, esta es una aspiración que teníamos ya hace 2 o 3 años atrás y que la habíamos transmitido en la CONASA y a los productores y técnicos en general de que consideramos que esta era una vacuna que se había generado en una situación extraordinaria del país y que por distintas razones, sobre todo por los insucesos que hubo en la región en la década pasada se había mantenido, pero no había una razón de ser en realidad de mantener esta vacunación por el costo y porque no agrega, digamos, desde el punto de vista de la masa inmunitaria de la ganadería de Uruguay no agregaba prácticamente nada porque los terneros que se vacunen muy prematuramente, que serían los nacidos en la primavera, no van a responder y los otros terneros que se han nacido anteriores, que no son muchos en la masa de terneros Claro, se vacunan en febrero, sobre todo teniendo en cuenta la evolución de la situación regional y que lleva además del costo de la vacuna, lleva la atención que tiene el personal del ministerio para distribuir la vacuna, para controlar y eso es la idea que nosotros empleemos esos recursos en hacer capacitación ¿Esa capacitación empezará en el mes de diciembre? En el mes de diciembre ya tenemos, si no me equivoco, 9 y 10 o 10 y 11 tenemos ya organizando una jornada de actualización, le llamamos para capacitar a los veterinarios que son nacidos, perdón, formados después de la epidemia y tanto oficiales que van a ser unos 32, 33 y dimos 25 plazas para veterinarios privados también con esa condición que sean de formación posterior al 2001 y representando los distintos departamentos del interior porque esto busca consolidar un sistema de vigilancia que tenga expresión nacional Decía usted ahí en la conferencia de prensa que es el inicio de un proceso que busca depender cada vez menos de la vacunación Yo creo que es así y cuando se me pregunta por las distintas opiniones que hay en la región del sector privado yo creo que en el fondo esto inicia un proceso donde en razón de la situación sanitaria y con esto digo que las cepas que históricamente tuvimos en la región ya no las tenemos, el virus C es el primer caso y eso el virus C es muy probablemente sea ya en la próxima COSALFA la recomendación técnica que se saque de las vacunas porque es más riesgo la manipulación de ese virus un virus que ya no está seguramente del 2004 y anteriormente es del 96 la otra aparición quiere decir que estamos hablando que científicamente no habría la posibilidad que existiera entonces también las cepas autóctonas en la medida que no se han registrado foco no digo que no pueda haber alguna circulación del virus pero será en determinados lugares lo que se denominan nichos pero no como eran por decir algo en la década del 90 y principios del 2000 y entonces esto amerita un cambio ¿por qué? porque la no aparición y no constatación de que las cepas históricas están presentes hace que la vacuna hecha con esa cepa la defensa que se tiene frente a las tosas es relativa también me podrán decir no, es difícil que ingrese las tosas desde otro continente sí, difíciles pero es posible eso también entonces hay que desarrollar otros mecanismos porque en el mundo todavía lamentablemente hay continentes como África, la parte del Medio Oriente y Asia que todavía tienen problemas serios de las tosas y tienen cepas que son las que están en los bancos de vacunas de los países que están libres sin vacunación se exhibía por allí un mapa de Sudamérica donde se diferenciaban con colores los que están libres con vacunación como Uruguay los que están libres sin vacunación y hay otros de un color diferente ¿qué pasa con aquellos de aquellas zonas como el Chaco donde ha habido problemas los últimos problemas de aftosa Venezuela en sus fronteras, en fin? bueno, vamos por partes los que tienen un color diferente porque no tienen reconocimiento internacional y ahí está Venezuela, está la Guyana Francesa y está Surminam se está trabajando y por eso es el sentido de la cosa alfa todo apoyando, Venezuela ya hizo misión de PBS de la OIE también tuvo dos misiones del Centro Panamericano quiere decir que estamos teniendo una apertura y hay que seguir trabajando y queremos incorporarlo a CBP estamos esperando la contratación definitiva ya ha habido una aceptación primaria el tema es que esas zonas que se mencionan que son de una ganadería diferente son, por ejemplo, donde se hizo un trabajo diferenciado por un convenio del Comité Veterinario Permanente con la OIE se hizo una zona de alta vigilancia que fue monitoreada por la OIE y tuvo un excelente resultado porque un virus que se presentaba esporádicamente en toda esa región a través de los años se eliminó totalmente porque fue un trabajo diferenciado y eso es lo que se pretende con este documento y el seguimiento de Panaftosa con los países tener, digamos, por lo menos la seguridad que estas acciones se están desarrollando en los países y eso amerita que lo que se está teniendo como no aparición de focos de efectos realmente responde a una realidad Esta medida ha sido totalmente aprobada por el sector privado, por la CONASA en la reunión reciente si nos vamos un poquito más atrás a la altura de la exposición de Palermo las asociaciones rurales del Mercosur emitieron un comunicado rechazando todo tipo de suspensión de la vacunación ¿Cómo se juega esto entre aquella posición y esta decisión? Bueno, yo lo expresé en la conferencia de prensa que hay en la Comisión Sudamericana hay una presencia permanentemente de los países que constitucionalmente participan y activamente tienen delegación del sector privado y sector oficial Yo entiendo que de alguna manera se va clarificando la situación desde posiciones muy extremas como la que se está diciendo que tendrían que tener una expresión técnica porque es más bien un deseo decir vamos a ir vacunando y la explicación que yo o la respuesta que se puede dar a eso es que vacunando con las cepas que teníamos no vamos a estar más protegidos frente a la eventual reintroducción de una cepa, por ejemplo, extracontinental y lo que yo creo es que todos los países en mayor o menor grado aceptan trabajar en una guía que les dé seguridad porque eso puede surgir por el hecho de tener una mala experiencia del pasado y trasladarla al presente cuando las condiciones son bastante diferentes En el final, este proceso al que usted hacía referencia que se inicia ahora con esta medida tiene un horizonte de 20 años siempre y cuando la situación no amerite una cosa en contrario ¿verdad? Lo que está escrito y el compromiso del programa hemisférico es al 2020 al 2020 que también nos está descartado que algún país de los que hoy está en situación de no libre pueda llegar a la situación de libre pero con vacunación pero la gran masa el gran resto ya se supone que va a estar libre sin vacunación Y bien, amigas y amigos por el momento es todo los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo que pasen bien les esperamos ¡Gracias!